Estamos en Ciudad de México 2 de mayo del año 2019 Expectativas, ¿qué esperas lograr hoy? Es pues intentar cambiar subir un poco mi autoestima desbaja autoestima este, intentar poder intentar poder dejar un poco el estrés Dejar el estrés Creo que sería todo lo que tenga ¿Tristezas hay? No ¿Miedos? Miedos Mi más grande miedo es volar a las alturas Miedo a volar A las alturas Y a cualquier juego mecánico A las alturas Miedo a los juegos mecánicos ¿Tú no montes la montaña rusa? No Es un gran miedo que tengo No sé por qué pero Tengo mala ¿Cómo dices? Miedo a que me pase algo Si es montaña y yo ¿Rabia? ¿Rabia? ¿Resentimiento? ¿Corajes? Ni uno No 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 creo tener un enojo contra alguien así Listo ¿Quién ha muerto que te haya marcado o que te haya querido? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? Pues últimamente hace cuando tenía alrededor de cuatro años tenía un amigo Murió un amigo Sí De la infancia Sí Murió mi amigo ¿Cómo se llama? Se llamaba Asael ¿Asael? Asael Asael De la infancia ¿Qué le pasó? Pues él jugaba mucho con una vara grande y le gustaba hacer que los coches lo pasaran encima pero esa vez fue con un trailer y se había resbalado Entonces unos señores asustaron al trailer pensando que el niño estaba delante cuando estaba atrás y pues el señor se echó para atrás y no pudo salir Accidente con un trailer Sí Y lo único es que el trailer no tuvo la culpa No Listo ¿Qué más quiere cambiar o retirar hoy? Pues creo que sería todo Eso Listo Entonces vamos a comenzar a ver qué sale Hacemos un corte en el video Cierra los ojos Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio muy sencillo Es un ejercicio de imaginación pensamientos Y sentimientos Y sentimientos Mientras yo cuento de uno a cinco Piensa en cualquier cosa de tu vida Triste o alegre Miedo o enojo Lo que sea Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente así Y quiero que me digas lo que imaginas Uno Dos Dos Tres Tres Recuérdalo Siéntelo Cuatro Cierra el día o de noche Cierra el día o de noche Cinco ¿Cuándo? Cuando vimos a Chiapas Vimos a Palenque Y vi el lugar más hermoso Un paisaje muy Que me llenaba de emoción Alegría Alegría Eso Sientes emoción Sientes alegría Imagina a Pacal Caminando por allí Imagina a los guerreros Subiendo a las gradas de la pirámide Imagina a los changos Brincando en los árboles Los pájaros Volando a lo lejos El sol El riachuelo de agua El pasto verde Disfrútalo Gózalo Siente esa naturaleza Por todo tu ser Y ahora con esa emoción Que estás sintiendo Ve profundo A otro momento Al que te lleva la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuando estábamos en Iskala Tenía miedo Estábamos explorando Y yo me quedé atrapado Veo En un fango Me dio miedo Estaba aterrado Y ya llamaste a tus compañeros Mi papá estaba allá Bueno Bueno esperemos que él se dé cuenta Que tú estás ahí Para que te ayude Me ayudo Te puedes agarrar también De alguna rama Sí Eso Agárrate la rama Y eso Te va ayudando a salir Despacio Despacio Para que el lodo Vaya soltando tus pies Despacio Poco a poco Poco a poco Despacio Agárrate la rama Ya ¿Ya? ¿Sí ves? Fue más el susto Tú retiras el susto Ya no lo necesitas Fuera Sí Y ahora coloca la emoción La adrenalina La exploración Y ahora con esa emoción Esa adrenalina Ve profundo A otro momento Al que te lleva la mente Cuando vimos a Shulha Había un barranco Para que podía saltar Para un río Al principio tenía miedo Pero Me llené de valor Y pude saltar Maravilloso Maravilloso Ahora Llénate también De orgullo Lo lograste Poco a poco Irás aprendiendo A saltar Sobre los obstáculos Lo lograste Lo lograste Siente este orgullo Es mejor Es mejor que digan Aquí saltó Jordi Que no Aquí se quedó Jordi Entonces ahora Con ese orgullo Ve profundo A otro momento Al que te lleva la mente Cuando viajé Viajé en avión Por primera vez Me sentí Extremadamente Aterrado No Quería Subirme Pero mi papá Me Confortaba Me Ayudó Me Me Calmaba A ver Miremos ese avión Sí Primero que todo Ese avión no es tuyo Ese avión es ajeno Sí Segundo Ese avión Lo manejan Un piloto Un copiloto Un ingeniero de vuelo Una tripulación Que tienen que trabajar Día y noche En ese avión Tienen que volar Por tormentas Por vientos huracanadas Aterrizar Aterrizar en aeropuertos Lejanos Y tienen que trabajar Muchos años Para lograr la pensión Si algo le pasa al avión El capitán se queda sin empleo La tripulación tiene que buscar otro avión El dueño del avión Tiene que reclamar a la compañía de seguros El mecánico Toda esa gente Saldría perjudicada Entonces ¿A quién les interesa que ese avión Vuele bien? ¿A ellos? Sí ¿Al dueño del avión? Usted no Usted se va a montar aquí Lo atiende en el aire como un rey Y se baja allá ¿Ya? Sí Vea Ni siquiera los faraones egipcios Lograron conocer un avión Ni siquiera los faraones egipcios O los emperadores chinos Con su gran muralla Lograron volar por las nubes Como vuelan las águilas americanas No No lo lograron En cambio a usted me lo van a atender sentado Señor que quiere tomar Señor que quiere leer Me lo atienden como todo un rey Esas dos o tres horas que duele el vuelo En cambio el capitán El copiloto El ingeniero La tripulación Tienen que seguir en ese avión para otras partes Ellos sí Son los que tienen que trabajar en ese avión Usted no Ese avión es ajeno Eso no es suyo Se va a poner a sufrir por un avión ajeno No Yo pienso lo mismo que usted No Porque va a sufrir Bueno ellos que tampoco sufran Porque tienen que sufrir Harto que tienen que trabajar en ese avión día y noche Y sufriendo No Ellos disfrutan del vuelo Lo gozan Cada vez conociendo pasajeros nuevos Experiencias distintas Vientos diferentes Ellos también disfrutan eso Así como usted lo disfruta Con la diferencia de que a usted lo atienden como un rey Ellos no Ellos tienen que trabajar para usted Y ni siquiera los filósofos griegos Ni los pintores del renacimiento Ni los grandes compositores de música clásica Chopin, Mozart, Beethoven Lograron volar por las nubes como usted No Imagínese Por donde vuelan las águilas mexicanas Por las nubes No, una maravilla Sí Te retiramos de miedo Sí Retiremos de miedo Fuera 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 Ahora donde estaba ese miedo Coloca adrenalina Emoción Disfrute Gozo Guau Espectacular Sí Volando como las águilas Súper Sí Ahora vamos a hacer un vuelo A ver qué tal Imagina Que están llamando Abortar Tú haces la fila Comienza a entrar al avión Buscas el asiento que te corresponde según la numeración Te sientas Ya están terminando de entrar todos los pasajeros Están cerrando la puerta Están dando unas explicaciones que dan siempre Ya comienza el avión a moverse Va tomando impulso Y ahora poco a poco comienza a elevarse Como las águilas Guau Qué maravilla ¿Cuándo un emperador Tutankamón en Egipto se imaginó eso? Nunca ¿Cuándo Ranceb II con todo su poder pudo volar en un avión como ese? Nunca Nunca O esos emperadores chinos construyendo la muralla ¿Cuánto hubieran gozado ellos desde un avión viendo desde arriba la muralla? Muchos No Y ahora tú Ahí como un rey Bueno Disfruta Puedes leer Dentro de poco van a pasar repartiendo el almuerzo La comida Si quieres puedes dormir un rato mientras tanto Como un rey Ya están anunciando que estamos próximos a aterrizar Entonces ahora sí Coloca el espaldar en posición vertical Guarda ya la revista que estaba leyendo Ya está bajando el avión Listo, ya tocó pista ¿Cómo te pareció? Bien Súper espectacular Sí Qué maravilla Entonces ahora que sientes que disfrutas Ese momento Ese vuelo Como las águilas Vamos a otro vuelo A otro momento Mientras tú lo disfrutas yo espero aquí A ver cómo te va ¿Cómo van? Bien Súper espectacular Excelente Ni siquiera el rey Pakal en Palenque Pudo lograr eso No Él sí hizo las pirámides para mirar desde arriba Pero cuál arriba Sí, yo sé que la pirámide es alta Pero no tan alta como esa águila de acero en la que tú vas Ahora sí Ahora sí avanza hasta el final del vuelo Quiero darme cuenta cómo te fue Súper de maravilla Sí Gózalo, disfrútalo Ahora vamos a otro momento de altura Puede ser un juego mecánico Igual Ese juego mecánico tampoco es tuyo Es ajeno Sí Y no justifica Ponerse a sufrir por un juego mecánico que no es dióno No No Yo pienso lo mismo que tú No 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 Y la montaña es rusa Si está en Estados Unidos o en México Porque si está en Moscú No se llama montaña rusa Porque no tiene sentido Uno estar en Moscú Montando una montaña rusa No Pudiendo montar una montaña alemana O en una montaña gringa O una montaña china No ellos montan Es en montaña china Sí Entonces disfruta esa montaña china Gózala Y ya te lo dije Ni Pakal Pudo hacer eso Ni Moctezuma Pudo hacer eso Con todo el poder que tenía Entonces disfrútalo Siente como sube y como baja Y disfrútalo porque dura muy poco tiempo Porque otras personas están haciendo fila Para también montar Disfruta cada vuelta Cada subida Cada bajada Ya Va a terminar porque hay muchas personas haciendo fila Listo, ya se detuvo Bueno, bájate para darle el espacio a otro Más tarde si quieres Puedes volver a montar Mientras tanto Ve Y camina por el parque Mira a todos esos niños correr Reír, gozar Mira a la gente subiendo allá A esos juegos mecánicos Disfruta Mientras tanto Puedes ir a montar a los carritos chocones Anda Anda Chócalos Persigue ese rojo que va ahí más adelante que tú Alcánzalo Ya lo alcanzaste Claro Súper de maravilla Ahora da la vuelta Y vamos detrás Detrás de ese amarillo que está dando la vuelta allá Vamos Alcánce ese carro amarillo Se dio cuenta de que lo estaba siguiendo y dio la vuelta Se escapó Entonces vamos detrás del verde Alcancemos ese Listo Listo Chócalo Súper Lo hiciste muy bien Ya están avisando que se va a detener porque hay otros niños haciendo fila para subir Ya Ya te puedes bajar Lo gozaste Súper de maravilla Vamos a buscar otro juego Mientras Logras espacio en la montaña rusa porque veo que hay mucha gente subiendo Vamos mientras tanto a los colombios Así está muy sencillito porque es para niños más pequeños Pero en fin Mientras Mientras Te toque el turno en la montaña rusa Porque ya tu papá está haciendo la fila Veo que tu hermano ya llegó primero en la fila A donde están los avioncitos Entonces vamos a donde están los avioncitos Súbete a ese Ya está sonando la campanita para indicar que ya va a arrancar Ya poco a poco empieza a dar vueltas Disfrute ese vuelo Claro que no es tan alto como el de las águilas de acero Pero Por lo menos lo disfrutas ahí un rato Que tampoco es muy largo porque hay muchos niños Esperando turno Eso da como seis vueltas y se detiene Entonces disfruta cada vuelta Y pone a funcionar la imaginación Imagina que es un avión grande y que está volando muy alto Y gózalo Listo, ya terminaron las seis vueltas Ya está bajando Ya se está deteniendo Se ve todo Ahora sí bájate Porque hay muchos niños que quieren subir ¿Lo disfrutaste? Súper, súper De maravilla Listo, ya tu papá llegó Al turno De la montaña rusa Vamos allá Ya sabes cómo subirte a ese carrito Súbete Ahora sí Asegura la palanca Preparado que ya Está sonando la campana Indicando que ya va a arrancar Listo, arrancó Ahora sí a disfrutar Si quieres poder gritar Porque eso es parte del juego Mira a esos niños como gritan Y eso es parte del disfrute De la alegría Eso ¡Wow! Súper ¿Cómo vas? Súper bien Una vuelta También son como seis vueltas Segunda vuelta Sube Tercera vuelta Sube, 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 sube Va, va Rápido Cuarta vuelta Preparado que ya se te va a acabar la dicha Porque ya van cuatro vueltas Y son seis Pero grita Goza Listo Está bajando Bajando Cinco vueltas Vamos para la última Disfruta esa última ¡Wow! Súper Ya, se está deteniendo Se detuvo Ahora sí, bájate Porque le toca a otros niños Y ya no podemos montar más Porque ya está muy tarde Y hay que volver a casa ¿Te gustó? Súper Esperemos a ver si el otro domingo Te puede entrar otra vez al parque mecánico Pero lo gozaste Ahora vamos a otro momento De alturas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te pareció? Increíble. Increíble. Entonces ahora vamos a otro momento de altura. Cuando subía una noria. Enorme. Al principio tenía miedo. Pero mi papá. Me ayudó a subir. A calmarme. Y demostrarme. Que todo se veía muy bien. Muy bonito. Muy bonito desde arriba. No, es muy bonito, muy bonito. ¿Estás contento? Sí. Sí. Súper. Veo que te gusta la altura. Veo que te gusta mirar todo desde alto. Veo que disfruta del paisaje. El horizonte. Veo que si hubiera sido un animal hubiera sido un águila real. Volando allá bien alto. Pero cada cual a lo suyo. Si a ti te gusta disfrutar las alturas. El vuelo. Qué rico. Disfrútalo. Ahora que estás disfrutando las alturas. Te voy a hacer una pregunta de Juegos Olímpicos. Natación Olímpica. ¿Tú sabes de eso? Sí. Ok. Va la pregunta. Hace 22 años hubo en México una competición olímpica muy importante. Participaban miles. Y daban el premio al mejor. Al que llegara nadando a un determinado punto y lo tocara. Durante el recorrido había que pasar por unos laberintos largos y oscuros. Vencer obstáculos. Aplicar estrategias. Y daban el premio solo al mejor de todos. Al único. No había premio para el segundo. Fue hace 22 años en México. Al sur de México. ¿Tú sabes quién ganó esa competición? Yo. Yo. ¿Quién? Yo. Exacto. Exacto. La ganaste tú. ¿Qué significa? Que esos genes de campeón están ahí. Fuiste el mejor. Y yo pregunto. ¿Un campeón como tú debe tener baja autoestima? No. ¿Estoy de acuerdo contigo? No. No. Esa baja autoestima que tenías no es tuya. ¿Quién sabe a quién se le perdió? Y está poniendo avisos por ahí en los árboles y en los postes. Busco baja autoestima. Doy recompensa a quien la tenga. Y qué pena que la policía federal mexicana se dé cuenta de que la tienes tú. Tú un campeón. ¿La retiramos? Sí. Retirémosla. Es que eso no es suyo. Retirémosla. Retirémosla. Sí. Ahora sí en ese espacio que queda libre coloca una estima bien alta digna de un campeón. Sí. ¿La coloca usted? Ya. Esa es la tuya. Esa es la original. Entonces ahora con esa alta autoestima que tú tienes vamos a ubicar el origen del estrés. ¿Qué le estaba causando estrés a Jordi? La escuela. La escuela. Ahora miremos qué le puede suceder en la escuela a Jordi, asumiendo que le fue mal. Comencemos por imaginar que la escuela está en el viejo oeste americano, en la época de los cowboys, los vaqueros. Y a Jordi le fue mal. Entonces lo amarran a la cola de un caballo salvaje y lo hacen correr por ese camino polvoriento arrastrando a Jordi. Y luego lo ahorcan. Pero no estamos en el viejo oeste americano. Supongamos que la escuela está en la época de la Inquisición. Y a Jordi le fue mal. Entonces, unos sacerdotes, en nombre de Dios, comienzan a torturar santamente a Jordi. Santamente le rompen los huesos. Santamente le echan aceite caliente en el cuerpo. Santamente lo interrogan. No te preocupes que todo ese nombre de Dios es la tortura de la Inquisición. Porque te fue mal en la escuela. Pero usted no está en la Inquisición. Supongamos que esté en Francia, en la época de la Revolución Francesa. Y le fue mal en la escuela. Entonces, colocan la cabeza de Jordi en una guillotina. Cae la cuchilla de acero afilada. Y ¡plum! Le corta la cabeza. Y como es redonda, rueda hasta un sexto. O hasta un séptimo, pero rueda. Pues resulta que Jordi no está en Francia ni en la época de la Revolución. Supongamos que Jordi esté en la Edad Media. Y le fue mal en la escuela. Entonces lo acusan de brujo. Y lo queman vivo en una fogata. Porque si lo queman muerto, pues ya no importa. Lo queman vivo. Pues resulta que Jordi no está en la Edad Media. Ahora supongamos que Jordi esté en una escuela en Cuba. En la época de la Revolución castrista. Y le fue mal. Entonces, ponen a Jordi frente a un paredón. Y un pelotón de fusilamiento dispara. Y todo el cuerpo de Jordi queda lleno de huequitos. Como un colador. Pero Jordi no está en Cuba en la Revolución castrista. Ahora sí. Miremos qué le puede pasar a Jordi en la escuela en México. ¿Dónde vive? Suponiendo que le fue mal. Nada. Exacto. Estamos de acuerdo. Ya somos dos los que pensamos lo mismo. Nada. Nada. Entonces ahora viene la pregunta. Me pongo a sufrir. Me lleno de estrés por nada. No. Estoy de acuerdo con usted. No justifica. Entonces retiramos el estrés. Sí. Retiremoslo. Fuera. Ahora, donde estaba el estrés, coloca confianza. Seguridad. Alegría. Positivismo. O de niño subido a un árbol. A ti que te gusta tanto la altura, los árboles, los aviones. O puedes poner un arco iris. O una playa. ¿Qué pusiste? El árbol de manzanas. ¿Listo? El árbol de manzanas. Sí. Entonces ahora con ese árbol de manzanas. Disfrutando, subiéndote a esas ramas del árbol. Agarrar las manzanas. Ve profundo a otro momento que haya estado relacionado con estrés. Mi papá. Mi papá. Trato de hacer todo bien. Para que no me regañe. Trato de hacer todo bien para que no me regañe. Sí. Pero a veces no puedo. Es lógico. ¿Cómo vamos a poder si somos estudiantes espirituales? Vinimos a este planeta a aprender. Si ya estuviéramos aprendidos, entonces ¿a qué veníamos? Y lógico, el que está aprendiendo se equivoca. Mi abuelo decía, todo el que tiene boca se equivoca. ¿Y usted tiene boca? Conclusión. ¿Perdonamos a ese regañón? Sí. Perdonemos esa regaña. Y ahora ve profundo a otro momento relacionado con estrés. Intentar adaptarme a la sociedad a veces. Intentar adaptarme a la sociedad. Sí. Tratar de aceptar a los demás. Pero ahora miremos qué son los demás. Miremos qué es la sociedad. Primero, es un conjunto de preesqueletos. Aurelio, ¿cómo que preesqueletos? Sí. Dentro de cien años, usted sabe que todos ellos van a estar en un panteón. Algunos en un patio tirados para que estudiantes de medicina de facultad dentro de cien años tomen huesos para sus prácticas. Otros van a estar incinerados, convertidos en polvo. Pero todos los que están ahí son preesqueletos. ¿Qué quiere decir? Que son esqueletos forrados en piel. ¿Qué más tienen por dentro de sus preesqueletos? Una tripa larga llamada intestino, llena de aguamasa. Tienen una tripa gruesa llamada colon, llena de caca, mierda. Tienen mocos en la nariz. Y tienen orines en la vejiga. Esos son lo que tú llamas sociedad. Un conjunto de preesqueletos con un montón de cosas por dentro. Y un forro de piel. Ahora sí. ¿Tenías temor de esos preesqueletos forrados en piel? ¿Te consideras menos que ellos? No. Yo no. Exacto. Yo pienso lo mismo que tú. No. Tú no eres menos que ellos. No. Entonces ahora sí. ¿Qué colocamos donde estaba ese estrés? Calma. Exacto. Exacto. Entonces coloca calma. Tranquilidad. Ahora busca profundo a ver si encuentras más estrés. Ya no. Ya no. Ya no encuentras. Entonces vamos a dialogar con tu amigo Asael porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía porque él tenía cuerpo. Igual que los preesqueletos también tienen cuerpo. Sí. Y ahora te podrás comunicar con Asael telepáticamente, intuitivamente, espiritualmente. Salúdalo y pregúntale cómo está. . . Ya está bien. Estoy bien. Bueno, ya le puedes decir a él todo lo que quieras O pregúntale Y repite lo que estés platicando con Asahel para que quede en la grabación Me pregunté ¿Cómo ha estado? Me dijo que bien ¿Qué hace? Me dice que es feliz En un lugar Donde hay calma Donde es tranquilo Donde no hay dolor Que me ve y Que está un poco preocupado Pero quiere que cambie y que se vea Que esté bien Me dijo que Hubiera alegrado verme En persona Y poder estar con él Ya se va Ya se va Desde ya A disfrutar Con alegría Con felicidad El resto de tu vida Los aviones Las alturas El árbol de manzanas ¿Todo? Sí Entonces prepárate que vamos a regresar Voy a contar de unos cinco Con cada número Vas tomando el control consciente de tu mente Y de tu cuerpo Abre tus ojos emocionadamente alegre Al llegar a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me emocioné Me siento mejor Me viene una alegría Claro ¿Qué opinas de los aviones? Que no son malos Exacto Bueno, te hago la pregunta Que le hago a todos los que le gustan los aviones ¿Permites compartir la experiencia? Sí Entonces vamos a suspender esta grabación Estamos en la Ciudad de México Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que ponemos libremente a su disposición En nuestro sitio AurelioMegia.com Hace pocos días Terminamos en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México Un curso de cinco días de duración Donde enseñamos Estas técnicas de hipnosis Curso que repetiremos La semana entrante Primero día de mayo de 2019 En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos También Haremos cursos Y atenderemos consulta En Nantes, Francia En Dinamarca Regresaremos en octubre a México Iremos a España Granada Barcelona Madrid Y otros lugares Que pondremos En nuestro sitio AurelioMegia.com Separen desde ya Su espacio Porque los cupos Son limitados No nos vemos en el próximo Gajos Pero no tenemos